Más de 25 años de carrera tanto en el cine como en la televisión, la protagonista de series como Ingobernable o La Reina del Sur, acaba de recibir el premio al logro sobresaliente en televisión. No ha sido fácil llegar a donde ha llegado y confiesa que ha pasado por momentos muy duros y siente que le quedan muchos sueños por cumplir. Uy, muchos, muchas cosas que yo quise hacer, pero ya no sueño, yo ya no sueño, yo vivo más al día. Después del revuelo informativo, tras hacerse público su encuentro con el narcotraficante, el Chapo Guzmán, Kate confiesa que ha pasado página. Me encuentro mucho más tranquila, ya en otra etapa. Kate del Castillo, todo un ejemplo de tenacidad, persistencia. Ella es apasionada, ingobernable, imparable.